Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos nuevamente a Mini Biografias Históricas. En este video les quiero hablar de un Sultán Selsucida de Rum que le entregaría al líder de la tribu Kashi Ertugrul tierras que luego serían llamadas Sohut y donde se iniciaría el Imperio Otomano. Este Sultán lo conocemos de la serie Diriris Ertugrul como Aladin, aunque también se lo puede conocer como Kaikubad I. Este video es a pedido de María Valles. Aladin Kaikubad nació aproximadamente en 1188 y su padre fue el Sultán Kaikorru I, y su madre se desconoce su nombre, pero se cree que era hija de un noble bizantino llamado Manuel Mausorómez. Kaikubad tuvo dos hermanos mayores, el futuro Kaikaus I y Kaiferidum Ibrahim. Al nacer Aladin, el trono estaba ocupado por su abuelo Kilis Arlan II. Su abuelo falleció en 1192 y su padre ascendería al trono, pero solo reinaría hasta 1196, ya que el hermano y tío de Kaikubad, Suleiman II, lograría derrocar a su padre. Su familia fue exiliada y a pesar que su padre buscó apoyo, no lo consiguió, así que deambularon a Trapzon y luego a Constantinopla. En 1204 moría su tío Suleiman, y por ocho meses le sucedería el hijo de este, Kislik Arlan III, que solo tenía 3 años, así que Kaikorru aprovechó y pudo recuperar su trono. En 1205 toda su familia volvería a Konya. Kaikubad era un adolescente muy estudioso, que luego se vería reflejado en su sultanato. Aparte del turco, aprendió persa, griego y árabe, conoció de información islámica y astronomía. Su padre lo nombró Melik, o sea, rey o gobernador, y le entregó el gobierno de la provincia de Tokay, actualmente en Turquía. En 1211 moría su padre, y como pasó con su propio padre, Kaikubad pelearía el trono con su hermano Kaikaus, pero este ganaría muchos aliados, y Kaikubad tuvo que refugiarse en la fortaleza de Ankara, donde terminó siendo capturado y encerrado en otro castillo hasta la muerte de su hermano en 1220. Al no tener ningún sucesor su hermano fallecido, los nobles liberaron a Kaikubad, que se convertiría en Kaikubad I. Su sultanato fue el más própero de todos, inclusive en el futuro, cuando el sultanato ya cae en manos de los mongoles, sus ciudadanos recordarían los buenos tiempos que fue con este sultán, que se lo apodó Kaikubad el Grande. Durante su reinado se obtuvieron vastos territorios, sobre todo al este. Incluso casi logra capturar el Imperio Trevisonda, siendo este luego vasallo de los elyúsidas. También estaba consciente del peligro mongol al este de su reino, por lo que fortaleció las ciudades y murallas fronterizas como las ciudades de Konya, Kayseri y Sivas. También lo haría estratégicamente hacia el oeste. Uno de estos casos sería, conociendo la fuerza de la tribu Kashi liderado por Ertugrul, el sultán le entregó tierras, obviamente con la intención de evitar que los bizantinos entren en Anatolia. Lo que sí nos aclara es si el sultán conoció a Ertugrul para entregarles esas tierras o si fue por medio de emisarios. Yo por lo menos no pude encontrar esa información. Pero obviamente que sí, el sultán supo de la existencia de la tribu y de su líder. Kaikubad es conocido por su legado arquitectónico y cultural sobre Anatolia. No solo reconstruyó ciudades y fortalezas, sino muchas mezquitas, madrasas que eran tipo escuelas, carabazares, tipo hoteles en los caminos para comerciantes, puentes y hospitales. En su reinado se terminó de construir el palacio del yucid en Conia, aparte de los palacios de Kubadabad, que estuvo a cargo del conocido Emir Kopec, y el palacio de Kaikubadishe en Caiceri. También logró expandir el comercio tanto nacional como internacional, sobre todo al conquistar tierras al lado del mar Mediterráneo, logrando acuerdos comerciales con el reino de Chipre y la república de Venecia. Kaikubad tuvo tres hijos, el mayor, Kaikorru, también conocido como Işasedin Keshurev en turco, hijo de su esposa de origen griego, Maperi Hatum. Y luego dos hijos, Işaldin Aslan y Rün Aldin, de su otra esposa de origen ayubi, Gazişah Hatum. También se cree que tuvo otra esposa, o tal vez consorte, llamada Ismat Aldunia Waldin. Uno pensaría que su sucesor debería ser su hijo mayor, pero poco antes de su muerte hizo jurar lealtad a su hijo del medio, Işaldin Aslan. Pero secretamente los emires preferían y estaban del lado del hijo mayor. A principios de junio de 1237, estando en Kayseri, Kaikubad realizó una recepción donde fueron invitados embajadores, el califa de Bagdad y el Khan Mongol. Mientras estaban comiendo, el sultán empezó a sentirse mal y horas más tarde fallecería. Se supone que falleció porque fue envenenado por personas que seguían la orden de Sadet Incopec, que había ganado poder y quería que el hijo mayor del sultán fuera su sucesor y no Işaldin Aslan. Muchos otros rumores dicen que fue su propio hijo quien dio la orden. A pesar de que hubo una pequeña guerra civil, Kaikubad ascendió al trono, aun cuando Kaikubad todavía no había sido enterrado en un mausoleo llamado Kumbedane. Kaikubad I fue el mejor sultán yelsyúcido. Este sultán fue el último en gobernar por su cuenta, ya que a partir de su hijo se volverían vasallos de los mongoles. Su adolescencia la pasó prácticamente en Constantinopla, luego en Conia con un periodo como gobernador. Luego, nueve años preso para convertirse en el mejor sultán, siendo un gran estratega político y militar. Quien sabe si no lo hubieran asesinado, el destino de Anatolia hubiera sido otro. Bueno amigos y amigas, me gustaría saber que piensan de este sultán, espero sus comentarios. Si les gustó el video no se olviden de su like y de compartirlo, y si desean alguna biografía solo me escriben. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.